Entre tú y yo está creciendo algo en mi interior que estás quedándote Sé que tú y yo tenemos un pasado que a lo mejor En el amor de piel hay un amor difícil de olvidarlo Pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves que soy feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves que soy feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Entre tú y yo hay viejos sentimientos Pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia que nos dejó en medio de la soledad En el amor de piel hay un amor difícil de olvidarlo Pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves que soy feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves que soy feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien Mírame bien Que aún yo sigo aquí Muriéndome Por encontrarte en mí Mírame bien Que aún yo sigo aquí Escúchame No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Tal vez cuando me ves que soy feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves que soy feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí quizás cuando me ves que soy feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor